Yo ingresé a la legislatura a los 16 años y me mantuve hasta los 33 años. Siempre estuve al frente del edificio, en mantenimiento y servicio. Y bueno, como anécdota hay muchísima para contar, que me quedaron grabados, por ejemplo, no me acuerdo el año ahora, por ejemplo, de la Unión Cívica Radical del Pueblo, que estaban los tres punteros que hasta el día de hoy, mirando el diario de sesiones, era Rasner y Viesen y Río Negro. Se enfrentaban junto con la Unión Cívica Radical, que estaba unida con el equipo de Frondizi, que estaba Casamiquela, Chucay, Murillo, Base, y después estaba Orosa, Viesen de San Antonio, y la democracia cristiana que estaba Salgado y de Reyes. Después, con el correr de los años, se fueron corriendo de Reyes a través de... Bueno, no me acuerdo el nombre del otro. Bueno, fue una de las mejores épocas para mí, porque el miembro informante se expresaba, se explicaba, se atendía con atención, se comenzaba y se terminaba, y el proyecto se iba al Poder Ejecutivo y volvía para su segunda sanción. Y se iba adelante. Se festejaba los cumpleaños, tanto del humilde ordenanza hasta el máximo autoridad de la casa. Estaba todo correlacionado. Fue una de las mejores épocas. Fue una sorpresa. Me invitaron a un brindis. Me veo muy contento de que esto tiene que ser una continuidad. Tiene que hacer, aunque sea, el sindicato. Una vez cada seis meses, una reunión plenaria de reencuentros, para reencontrarnos y evaluarnos. Cómo estamos, qué tenemos, qué esperamos. ¿Entendés? Entonces, una orientación uno de otro de otro, se halaga y se desahoga a una persona, porque grupos individuales no me gustan a mí. ¿Me entendés? Y es la única manera de salir afuera. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, che. Y siempre lo están esperando. Bueno, no, por favor. En nombre de los legisladores, en nombre del Poder Legislativo, el agradecimiento a quienes fueron parte de este poder, por haber trabajado en él, por haberlo hecho con dignidad, por haberlo hecho con vocación de servicio, y por haberlo hecho con orgullo. Yo lo conozco a muchos de ustedes. Tengo la suerte de conocer a varios de los que están aquí presentes, de haber tenido charlas particulares sobre su paso por la legislatura, y sé que en cada caso recuerdan su paso por la legislatura con mucho orgullo, y ese orgullo seguramente es producto de haber tenido siempre conciencia del lugar que estaban ocupando en este lugar. De que con el trabajo de ustedes contribuían precisamente a mantener viva la antorcha más importante de nuestra organización política, que es el fuego eterno que nace de la libertad, del derecho, de la constitución que está garantizada aquí en este Parlamento. Así que, por todo ello, muchas gracias. Y en nombre de los legisladores, agradecerles nuevamente el trabajo que cumplieron oportunamente, por supuesto a los que lo están haciendo en este momento también, y desearles a todos una feliz Navidad junto con su familia, y decirles que esta es la casa de ustedes que sigue abierta con sus puertas para recibirlos cuando lo deseen, y que estamos siempre preciosos y gustosos de poder compartir un momento con ustedes, el recuerdo, la anécdota, la experiencia, y sobre todo mantener unida esta gran familia que es la familia del Poder Legislativo. Gracias. 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 Gracias.